Aplausos Mi consigo es real Y el futuro es libertad Yo sigo vivir Yo sigo vivir Todo el mundo fuera que yo sigo vivir Yo sigo vivir Yo sigo vivir Yo sigo vivir Rayos y tu niebla Según sin botín Casi todos tendrán Un instante su tache de gloria Llegaremos en ship Llegaremos a la ciudad No me gusta cantar Yo muero con el chino Y mi voz Yo sigo vivir Y los mors están En el circo En el circo En el circo Y rayos y tu niebla Sevent, circo Y raios y tu niebla Se podría gastar la mística de mis pobres Un misterio de amor, de dinero y soledad Y los humanos están, devastando este lugar Llegaremos en Chile, llegaremos a la ciudad Circo Peak 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 Gracias.